La obstetricia es una especialidad por parte de la medicina que se ocupa de la atención durante y después del embarazo. Según autoridades, el objetivo de celebrar este día es para sensibilizar y concientizar a la población guatemalteca sobre la maternidad. También detallaron que las embarazadas deben administrarse las vacunas contra el tétano, la difteria, dosferina e influencia. Agregan que es importante acudir al médico tres meses antes de quedar embarazadas a una revisión para que puedan proporcionarles multivitaminas como ácido fólico entre otros. Esto es para ayudar a las pacientes a preparar sus cuerpos para el momento que decían iniciar la gestación. Indican que en el Hospital San Juan de Dios son atendidos un promedio de 400 partos al mes, por lo que brindan asistencia médica para prevenir muertes maternas.